La información la ofreció la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos en este municipio, Odilín Morel, quien dijo en los próximos días realizarán actividades pacíficas, exigiéndosele de solución a las necesidades que afectan a los franco-macorizanos. Ante el cumplimiento de las principales demandas de aquí, como todo bien sabido nos realizan, los puentes, tanto el de Ugamba como el de Bijao, el asfaltado de las calles, la planta de tratamiento, la plaza de la cultura, entre otras obras que son importantes en este pueblo. Al ser cuestionada sobre la participación o no en el llamado a huelga realizado por algunos sectores de la parte alta en esta ciudad para la semana próxima. Por la deficiencia del servicio de agua potable, la dirigente comunitaria alegó estarían en disposición, pues es un mal que también les afecta. que al igual que ellos, nuestros sectores, muchos sectores, están en esa situación, falta de agua, incumplimiento por parte de INAPA y la gente desesperada que no encuentra qué hacer. también nosotros estamos en esa línea y de tener que irnos, no iríamos porque es un mal que no solo lo afecta a ellos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.